Gracias, gracias, Loren Doná, que nos ha visitado Mónico, gracias también a las imágenes de nuestro cámara, Dani Pozo, y enhorabuena, enhorabuena a la Asociación de Chicos de San Vicente, que mantiene una tradición, un barrio que ahora es el barrio más comercial, que ahora la calle, una de las carreras más transitar de coches, mantienen la tradición, lo digo todos los días, los valencianos no valoren bien claro lo que tenemos, las festas de carrera que mantienen la personalidad de los barrios, es una festa que data del año 1625, más de casi casi 400 años, y ahí está, eso es un de los valores que tiene Valencia, festas de carrera, que la mayoría son festas religiosas que se hacen en honor de un sant, en este caso, recordad, cuando se van a entrar a radar, los chicos del colegio imperial que va a fundar San Vicente Ferrer, donde está ahora el Teatro Olimpia, van a estar muchos años, hasta donde están ahora los ABC Park y el Corte Inglés, después se van a andar a San Antonio de Benaheber, enhorabuena, esta noche será la baisada de San Vicente, y continúan las festas, si hemos hablado hace un momento en San Luis del Corpus, de la riqueza que tiene la festividad del Corpus, pues qué mejor hoy en el nuestro programa de todos los días más dedicado a conocer el nuestro folclore, que conocer aún las danzas, y Pepe Romero, que yo tengo que decir que lo hace casi que no me escolté, mejor que Manolo Camaraza, preocupado, no, lo digo de broma, lo digo de broma, tú sabes que le tengo mucha estima, una saludación a Manolo, no solamente vamos a saludar a Carlitos, no, a Manolo Camaraza también. Bueno, Pepe, buena vesprada. Bona vesprada, Julio, y como has dicho, pues asistemos al grupo de danzas de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, una vez más, para hacer un ball, y como siempre hacemos alguna cosita que ve a prop de las festas que tenemos, que como has dicho, tenemos una montonada de festas así a Valencia, pues vamos a hacer el baile de nanos del Corpus. Y también es un luxe tener hoy los besos, a Domingo y a Toni, Tabal y Dolzaina. Yo como hemos encontrado otras festas el otro día en el barrio de la Serea, en cualquiera de las festas están allí tocando el Tabal y la Dolzaina. Muchas gracias por venir, eh, el germán. Y los nuestros bailaos. Los nuestros bailaos, que tenemos, pues a Lucas como siempre, que yo le digo que es el danza resident ya del local, a José, a Isabel, que se nos estrena hoy, hoy Isabel, que se nos estrena la chica que está ahí, que está sonrientante ya, y tenemos a Sari. Y tengo que decirte que hoy vamos a dedicarle a Sari el baile de nanos del Corpus, porque ha seguido a Abuela Fapoc. Ahí, en la bastante joveneta, ha seguido a Abuela Fapoc, del seu net José Carlos. Y va dedicado, eh, ya que es el baile de nanos, pues, dedicado a él. Bueno, el baile de nanos es uno de los típicos del Corpus y de muchos procesos, ¿no?, que van davant. Sí. Siempre los procesos, los llegan y los nanos, o los nanos y los llegan. Exacto. Es la historia de los más poderosos y es el pueblo plá y la gente más, digamos, poderosa. Y representan, en los llegan, representan las cuatro culturas o los cuatro continentes que se conocían, porque entonces el continente americano todavía no se conocía, y en los nanos se representan los... En este caso, no más que duen dos parelles, pero no son tres parelles. La primera parella que se va incorporar al Corpus va a ser en el 1589. La segunda parella va a ser en el 1659. Y la tercera en el 1666. O sea, que ve de venta antig la incorporación de los nanos al Corpus. Pero todavía no tocaban los besones, ¿eh? No, no, no. Todavía no tocaban. Los besones son universales y están hasta cuando la tarara iba al carrer, pero no, entonces no tocaban. Pues, anemos a ambientarnos ya para la festividad del Corpus Christi. Aquí ya los nanos es... es muy complicado lo de los cabos. Sí, sí, porque duen las postillas, si ves, duen unas postillas muy grandes en las manos y fijarse el cap y el control de todo eso es difícil. Pero bueno, estos ya... estos nanos ya han rodat molt per el carrer y han fet molt y ellos... Lo que tenía que tirar, la tradición, es dinerés después, ¿no? Ah, sí, ahí se ficará Enrique Marsal y les tirará cuatro chavos, espera ahí. Yo vas a prepararme ya el moledero y dirán, Julio, con lo tacaño que es... Bueno, algo tocará... Tírali algo, tírali algo, Julio. Pero lo aniré, lo arreplegaré, si no, anirán los cámaras detrás a arreplegarlo. Mira, mira, Sergio o Miguel, buenos son, buenos son, no me dejan a mí ni una tarta. ¿Vas a tirarle algo o no? No, encara no va allá. Ah, no. Va, anemos a vallar ya. Va, llevo y vos tirarán diners. Va, tirarán diners. Va. Moneditas por aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dir-te que els caps son una parella de negrets, una parella de chitanos, que és com si faran els europeus, i una parella de moros, que diríem. Però, clar, els bessons tenen uns caps més païsir al carrer, de festa, i no són els originals que diuen en el corpus. Però, bueno, la interpretació és el que val. Tan popular que no solament obri la processó del Corpus de València, també la cabalgada del Convite, però també moltíssims pobles, moltíssims pobles, que quan comencen una processó estan els gegants i els acaben. Jo he de recordar, per exemple, també Picany, a la banda de les catifes, fan una... N'hi ha unes col·les de ball, n'hi ha tres, crec que també, fan unes danses molt, molt, molt boniques en la processó. Però, en Xàtiva, que s'han recuperat, gràcies a l'esforç de moltíssima gent, els valls i els misteris. No ho diré, que també són els misteris. Quina riqueza que té la festivitat del Corpus, eh? Moltíssima, moltíssima. I això és una xicoteta a part, però molt xicoteta, perquè tenim el baïl de la moma, que representa la vintú. Bueno, doncs a la setmana que ve, una moma, que no puguin vindre els momos, tots els momos, que són set. És momos. Sí, el set, becas capitals. I a la meva amiga, Pilarica. Pilareta. Pilareta, digo Pilarica. Bueno, si li dius Pilarica, no passa res, perquè ella ha cantat molt de J. Aragonesa, i ha fet molt d'Aragonesa, també. Pilareta, Pilareta, que va a vindre l'altre dia en el vinilo, que va a portar el vinilo, la semana que ve, Compromís teu i meu, la volem així, que mos seguís totes les semanes. ¿Te pareix bé? No, si ella me va a voler a té, me diu, a voler quan me du's a televisió, dic, espera, que teniu que fer el baïl de nanos, ara quan fem el baïl de nanos vindràs tu a televisió. Bueno, pues jo vaig a voler. ¿Te vas a ficar un cap o no? ¿Qué? Fica't un cap a voler, si te veis. Va a voler, com està la cosa. Buenas, buenas, buenas los besons, que graciosos que són els besons. Això pesa molt, això pesa molt o no? No pesa molt, no. ¿No? Este no pesa molt. Bueno, i on està el problema? En que no se veu casi res per la boca. Bueno, pues jo no vaig a voler res. Espera, lo primero, si me lleves el estuyeres sí que no veis res, eh. Yo no vaig a fer, quan era l'època del servici militar, perquè no sabía enfrente si eren amigós o enemigos, si me quito las gafas. O sea que, si no saludo, mira, que raro verme sin gafas, eh. Que raro. A vore, va. Pero jo no te... París és més alto i tot, Julio. A vore, a vore, aquesta música, els besons, a vore, a vore. Bueno, 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 jo no estic en avallat, però acenanem a la festa del barri de Socorro i dels actes. Més, més emotius és la descoberta de la mare de Déu, que enguany estava en el casal de la falla San Ignasi de Loyola.